Ya no llores Corazón herido Era tu cariño No regresarás Fue muy tonto Que te enamoraras Si era solo un juego Pura falsedad Ya no llores Corazón herido Éramos muy niños Tienes que olvidar Calmarás tu gran dolor Que te dejó aquel amor Ayer Hallarás a quien amar Así tu herida cerrará Al fin Ya es muy tarde Corazón herido Ese amor perdido No regresará Ya no llores Corazón herido Sécate ese llanto Vuelve a palpitar Ya no llores Corazón herido Sécate ese llanto Vuelve a palpitar Vuelve a palpitar Ya no llores Ya no llores Corazón herido Sécate ese llanto Vuelve a palpitar Ya no llores Corazón herido Sécate ese llanto Vuelve a palpitar 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 Vuelve a palpitar